Dona ropa, cobijas y juguetes, chámanos y nosotros vamos. Los parajes de la Huasteca Potosina fueron promovidos por el presidente de guías de turismo Raúl Moyoro Ramírez y el alcalde del Naranjo Rafael Olvera Torres en el Teanguis Turístico 2021, realizado en Mérida, Yucatán. Mencionaron que después de que la pandemia del COVID-19 pusiera de rodillas a la industria turística, el Renacer fue la identidad de este evento que ya viene a ayudar el sector rumbo al 2022 con una visión más clara en el panorama mundial. Afirmaron que están preparados para la llegada de turistas nacionales e internacionales y que creen y tienen fe que con la ayuda de la Secretaría de Turismo Patricia Belis Alemán y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, esta región va a sobresalir como destino turístico. El Mañana Multimedios.